Bueno, pues este verano ha sido uno de los que más demanda hemos tenido. De hecho, son casi 600 niños y niñas los que tenemos apuntados en este concilia verano 2022. Repartidos en tres centros educativos, dos en casco urbano, en este colegio que hoy visitamos, Francisco Martínez Bernal, en el Gregorio Miñano y también uno en Pedania, en la Ribera de Molina, Vega del Segura. Bueno, pues con esto lo que hacemos es que ponemos en ejecución uno de los ejes principales del quinto plan de igualdad municipal, que es la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y también el tema de las vacaciones escolares. Cuando los niños dejan el colegio, los padres tienen que seguir trabajando y bueno, las ofertas que tenemos en estos talleres, que hacemos en este concilia, pues son muy divertidas, los niños lo pasan bien, hacen la fiesta del agua, hoy tenemos una fiesta de disfraces con los superhéroes y bueno, y poner en valor también que contamos con servicios de comedor. Por tanto, todas las necesidades están cubiertas, diversión, felicidad, lúdico y los niños atendidos en épocas escolares, en época de vacaciones, cuando los papás trabajan. Sí, para nosotros es importante que las familias puedan conciliar, son muchas las familias que lo necesitan y realmente, como ha comentado la concejala, son casi 600 familias este año, pero hay que añadir también el multideporte de verano, que también hay casi otros 500 alumnos en el Polideportivo Romeral, lo que hace casi 1.100 familias de aquí de Molina del Segura están utilizando otros servicios para poder conciliar y para poder trabajar. Por tanto, nosotros, es simplemente porque la apuesta por la conciliación sí ha sido importante para este ayuntamiento desde el primer día y también, bueno, el nuevo plan corresponsal que hemos presentado y que iremos avanzando poco a poco, también apuesta por esta corresponsalidad, esta conciliación, que al final es lo que necesitan las familias para poder trabajar y tener su vida laboral y la vida familiar. ¡Gracias!